Luego de llegar a un acuerdo con los directivos del club en una reunión sostenida la tarde de ese miércoles, el entrenador barranquillero David Pinillos Muñoz dejó la dirección técnica del Valledupar, después de haber tomado las riendas del elenco vallenato hace exactamente un año y 15 días. Sí, mejor prefiero darle un paso al costado y que pongan a cualquiera y bajas tú la presión, la bajas, la bajas, vamos. Pinillos tuvo en 2016 un rendimiento total de 51,28%, producto de 27 partidos disputados, 15 en calidad de local y 12 fuera de su patio, sumando 25 puntos en casa y 15 fuera de ella, 40 puntos consiguió en toda la temporada. Entonces, cuando yo hago esas cosas que están sucediendo, que ofenden a los directivos, ofenden a todo el mundo, a mí no, a mí no, porque yo, 50 mil personas gritando en el Metropolitano cuando he dirigido y no, pero sí me duele que ofendan a personas que lo que quieren es lo mejor para el equipo. Este año, las cosas no le funcionaron al DT, quien dirigió ocho encuentros por Torneo Águila, dejando un saldo de dos partidos ganados, cinco perdidos y uno empatado, arrojando un porcentaje de rendimiento del 29,17%, lo que determinó prácticamente su salida del equipo. Aunque se dice que dentro del grupo de jugadores hay divisiones por situaciones que se han presentado, algunos lamentaron la salida de Pinillos. Pues el grupo la recibe de una manera, o sea, que no esperábamos en este momento a pesar de los resultados, porque ante todo es una persona, profesor, una persona muy especial que se deja querer de los jugadores y todo. La verdad, en ningún grupo es bueno que se vaya un técnico. Yo pienso en lo personal que el profe, a pesar de que ya tenía a todo el mundo en contra y eso se siente, pero creo que el profesor Pinillos se entregó al máximo. Yo vi el grupo un poco, un poco dolido, porque pues nosotros en un año el cariño que le teníamos al profe es muy bacano. A través de las diferentes redes sociales, la hinchada del equipo verdil blanco se pronunció tras la salida de Pinillos. En su reemplazo, las directivas del Valle de Du Parfútbol Club le dieron la confianza a Wilberto Panapinto, quien venía trabajando como asistente técnico de Pinillos.